Los Papis 2021, Iván Iturbe y Beto da Silva, cada vez están más cerca de poder conocer a la bella Almudena. Y es por ello que la princesita compartió el siguiente video en sus redes sociales. ¡Pero qué lindos! ¡Sí, sí! Por otro lado, Beto le dedica las siguientes palabras a la bella. Por otro lado, obviamente la baby Almudena ya tiene lista su junita, por lo que Ivana ya la promocionó en redes sociales. Definitivamente cada día que pase estamos más cerca de conocer a la princesa. Solo tener paciencia que Almudena ya se nos viene. ¡Ay, mi vida! Oye, pero... Este mara se va a tomar en su tiempo, ¿no? Sí, se está demorando mucho. Yo creo que la transversal no demora tanto. No sé por qué. Será que hablamos seguido de ella, no sé qué cosa es. Pero hay otras personas que están embarazadas. Y al toque, ya la luz y yo. No, ya están en el posparto, ya están con el cuerpazo. Alonata Libertes, Alonata Libertes, así con su cuerpazo. Exacto, justo a ella me refería que yo digo que ella vio a luz, qué increíble y qué hermosa se le ve, Rechia. Hay cuerpos y genéticas privilegiadas que dan a luz y parece que por ahí no pasó nada. Como no pasó nada. Yo no tengo bebés todavía y parece que ya... Se pasó la otra. De que no hago dieta, no hago dieta. Ya que tenemos aquí a Soraya, la vamos a utilizar. Soraya, perdóname, pero te voy a preguntar de todo en el programa el día de hoy. Mi querida Soraya, Soraya, este embarazo ya, ¿cuándo? ¿Cuándo finaliza? ¿Ya cuándo da luz Ivana? Estamos esperando todos. ¿Cuánto estará al 100? Bueno, falta poquito, ¿ah? Está un poco lento, pero a casa de la carta de la fuerza, ¿no? Estas dos semanas que vienen son definitivas, ¿no? No sé qué tiempo tendrá ella, pero parece que ya, ya falta poco. ¿Me entiendes? Sí, también. Nosotros acá hicimos nuestro cálculo, somos malazos en matemáticas, pero ahí nos veías contando con los deditos así. Eso. Pero ya debe estar... ¿Ese sí está demorando mucho? Sí, oye, ya debe estar en seis, en siete. Yo creo que ya no pasa de... No pasa de este mes. Lo que pasa es que ya se le va a adelantar el parto. Eso es lo que yo veo. Normalmente las primerizas no llegan a los... Yo sí llegué a las cuarenta semanas. Yo me pasé. No me pasé. Normalmente hay pocas que llegan y hay muy pocas que se pasan. Conozco también los casos, pero en su mayoría no llegan a las cuarenta semanas. Entre dos a cinco semanas. Atención, diarios escritos. Frente escrita, diarios, todos. Estoy diciendo... A ver, yo le quiero preguntar porque no estuvo esta pregunta en lo que me dio producción, pero yo de chismosa le dije, quítalo. Gracie, les pregunté, ¿van a sumarle un integrante a la familia? Quítalo al toque, dijo, no, en este momento difícil la situación, con una pandemia y que tienes toda la razón. Pero salieron al pasillo y las cámaras de mañana, que nunca se apagan, ¿verdad? Los agarraron en el pasillo y usted soltó una información. Es que Fiorena lo va a cargar uno de más, los nervios, todo. Vamos a pasar el video para que inmortalices la cara de Ítalo, que no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Y cuando tú le dijiste, o dijiste a la cámara, que estabas haciendo una prueba de embarazo, Ítalo se quedó... ¿Qué? Ni sabía el otro. Se quedó pasmado. Pasmado, en la casa me preguntaban. La miraba, hijita, ¿por qué no me has contado primero a mí? Nada, ¿no? Ahora, esa prueba ya se hizo, ¿verdad? Lo que pasa es que mañana se pasa tan bacano que uno acá como que... Suéltalo, mano, es verdad. Las cosas que yo habré dicho, imagínate, como acá sueltas la lengua porque parece que no tuvieran cámaras, es verdad. Y como acá atrás son más chismosos que yo... Imagínate, ¿no? Y una prueba de embarazo no dura más de dos días, tres días, cuatro días, dos días, ya está, ¿verdad? Ya sabes, ya no tienes que contar ahora. Ya está el resultado ahí. Por favor. Entonces, ¿esa prueba salió positiva o salió negativa? Seguimos esperando. ¡Ay! Oye, perdón, ¿pero esa prueba dónde se la hicieron? ¿Esa prueba dónde se la hicieron? No, seguimos esperando la prueba. ¿Por qué se adelantan? He dicho, seguimos esperando la prueba todavía. ¿No te la haces todavía? ¿Estoy haciendo algo? No, todavía no me la hago. Estoy dejando pasar un tiempito a ver, de repente son mis cambios de hormonas, o de repente la misma operación que me hice, este, hubo algún cambio. Una mala pasada. Claro, entonces estamos esperando, todavía no, y vamos a ver. Todavía no saben entonces. Todavía no sé. Pobreita, ya no tiene dedos. Ya pasó de comerse las uñas, ya llegó, ya ahora tiene puñones. Ya no tiene dedos. No está en la casa, así que no me está bien. No está, uy, Dios mío. Pero recomendación que vaya ahorrando por si acaso, porque te veo bien emocionada. Porque sería el tercero o la tercera, ¿no? La tercera o tercero, pero todavía no se sabe. Tienes guerreros, ¿ah? Luciana Fuster se nota que son buenas, buenísimas, íntimas amigas, porque ellas armaron todo el show en redes por su reencuentro. ¡Vamos a la gran pasada! ¡Te ponen dos años y miles de tantos fallizos! ¡Por mi puta! ¡Ay, Dios mío, eh! Bueno, bueno, tanta emoción, chicas, que hasta la Fuller se burla de las medias de la luz. Es increíble. Yo quiero ver esa media. ¡Amor! Pero sí, pues, ambas están solteras, entre comillas. Y seguramente la Fuller, al enterarse de los últimos rumores de la Fuster, quizás ella también quiere seguir sus pasos. Nada más, no te olvides que teniendo como profe a la luz, no se te ocurra involucrarte con los amigos de tu ex. ¡Ups! Hicita, qué fuerte, ¿cómo va a ser esa... Tremenda recomendación. Bueno, ahí están, ¡jijijí, ja, 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 ju, ju, ju! Así son las amigas, pues, ¿no? Igual como las enemigas de Flavia. Las enemigas de Flavia. Oye... Ah, no, las amigas de Flavia. Oye, qué loco, ¿no? Está bien, está bien. Son amigas, ¿por qué son envidiosos? ¡Layon! ¿Qué les pasa? ¡Aconseganse, amigas, pues! Es que ahí antes de hubieron cositas también, pasaron sus cositas, pero ya, bueno, seguramente ya el tiempo hace que se olviden. Yo del medio de la farándula ya me espero todo, ya, la verdad. No hay códigos. Ya espero todo. Una vez a veces enemigas, otra vez son amigas, pero así patadas, o sea, no es que son compañeras, no. ¡Uña y mugre! Después están arrancando los pelos. Yo creo que en la televisión otra vez muy pocas son amistades verdaderas. Hasta duermen juntas, creo, ¿no? ¡Uy, sí! Estaba alguien con la sábana. ¡Jijijito! Bueno, les cuento que estoy con los preparatorios. Pero ¿qué tal fiestón y adelanto de cumpleaños que recibió Andrea San Martín en familia? Y junto, obviamente, a la suegrita. Como sabemos, el cumpleaños de la Oji Verde sería el 5 de octubre, por lo que adelantó absolutamente todo, con la finalidad de pasar este día junto a la mami de Sebastián. ¡Es Andreita toda una crack! Y horas más tarde, sí, que Sebastián no se pierde absolutamente nada. Que incluso bromeó a Andrea con este chiste. Bueno, se ve que ha sido solo un adelanto de cumpleaños para Andreita. Y desde aquí, te deseamos todo lo mejor. ¡Miel y felicidad! Están contentos, están con la precelebración. Celebrando ya. Pero todo no es felicidad. Yo cuando venga mi cumpleaños voy a celebrar así una semana, lo decía. ¡Sí, una semana, hijita! ¡Un mes antes! ¡Un mes antes! Celebren el precumpleaños. ¿Por qué no? Si lo pueden hacer, qué bien. Y visto con sorpresita, con adelanto y todo. Oye, qué bonito, ¿ah? Está bien, está bien. Celebren, pasenla listo, qué bueno. Además, ya parece que también todo se celebra ahora así con un mes de anticipado, ¿no? Está bien, está bien, pero... Sí, como el caso que viene, te voy a contar ahorita. Ahora yo te cuento. No, tú mandas tu nota y yo te cuento. No, ¿qué me tienes que...? No, acá me dice que me tienes que contar. Ah, ya. Bueno, te quería contar de Andrea San Martín. ¿Qué ha pasado? Lo que pasa es que esta niña la ha demandado al chico Juan Víctor, Juan Víctor es el papá de la niña más pequeña. De la última bebé, así es. Le habría demandado, pero él le ha devuelto la demanda también porque ella está exponiendo mucho a la bebé, sobre todo en redes sociales. ¿Petequín ha demandado primero? No, no, no. Juan Víctor la demandó a ella por la exposición de su pequeña. Y ella le ha hecho una contrademanda por agresión a la mujer. Ya, pero yo tenía entendido que era al revés. Y él está muy molesto por lo que ella está exponiendo bastante a la bebé. Y es que también han encontrado un video, no sé si ayer o antes de ayer, que, bueno, ahora el Sebastián Lizarzaburo estaba bañando a la niña. Claro, eso lo comentamos la semana pasada. Ella le hizo otra demanda. Así es, incluso aquí con abogado y con especialista. Ya, la niña sigue apareciendo en la historia de Sebastián, pero yo ya no con esta exposición. No. ¿Cuáles son las imágenes que Sebastián sigue mostrando? Bueno, no quieren. Bueno, la interacción en familia va a seguirse mostrando. Claro, lo que pasa es que ya es complicado también. No salgas, no salgas. Claro, es imposible. Son cuatro en la casa. La hija que comparten ellos, Sebastián, Andrea y la bebé, que es hija de Juan Víctor, ¿no? Sí, Juan Víctor, así es. Con Andrea. Entonces, es muy difícil que si una dinámica familiar siendo compartida en redes, porque Andrea, como les dije la semana pasada, tiene un blog dedicado exclusivamente al tema de maternidad. Por eso muestra todo esto. Pero ya no han habido imágenes, ¿verdad?, de cosas de intimidad con las niñas, ¿verdad? O sea, que eso lo han cumplido. Claro. Pero ella le ha hecho una contrademanda por agresión a la mujer. Claro, no puede rechazar también a la niña, pues, ¿no? No, eso ya también sería un... Claro, es imposible que... Es que sí, son hermanas, viven en la misma casa con ellos dos. Entonces, no puede, Sebastián, está grabando a la hija que sí comparten juntos y decirle a la otra nena, no, tú no salgas, no, tú no aparezcas, porque ahí también sería una agresión a la nenecita, ¿no? Yo creo que ahí hay otros fastidios y ya agregan esto. Totalmente. Así es, acá hay un fastidio de más que hace que todo esto sea grande. Por favor, conversen, que la nena no tiene nada que ver en este asunto. Tan hermosas esas lunitas. Conversen, por favor. Así es. Dejamos el tema de lado. ¿Algo nos tenés que contar, Gracie? Sí, Adriánita. Cuéntanos. Les cuento que mis amigos de Montalvo Jeans están en Prologación Camarra, 743, interior 501, tienda 16 y 15. Lo pueden encontrar en todas las redes sociales como Montalvo Jeans. Y les cuento que mis amigos de Montalvo también van a aperturar una galería en el Paraíso. Y obviamente que la imagen va a ser de caballeros y mi esposito va a estar ahí de imagen. ¡Oh, qué buena! Desfilando los jeans. Qué bueno entonces. Buenísimo. Que venga todo. Que sea bueno, por favor. ¡Os manden jeans! ¡Ja, ja, ja!